Hola amigas y amigas, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, acaba de terminar el partido entre Atlético Tucumán contra Racing. Perdió Racing. Ayer vi el partido de Boca contra Rosario Central. Subí el video. Me dio la sensación como que no quiere... No estábamos jugando por nada. Y la verdad que es esa, ¿no? Como que los equipos grandes como que no, no, no quieren este torneo. No sé qué pasa. Es como que no, no quieren jugarlo. No sé, es como que... Es una molestia para ellos. Es raro, ¿no? Pero bueno. Antes que hablemos del partido, voy a hacerlo habitualmente como siempre hago. Pero si es la primera vez que me ves, subo videos todos los días. Hablo de Gran Hermano Chile. Hablo de fútbol tanto a nivel nacional como internacional. Pruebo productos comestibles. Espero que te guste todo el contenido que haga. Si te vas a suscribir al canal, no olvides de ponerme en los comentarios listos. Así yo te nombro en un próximo video. Que es probable que sea de fútbol, porque como hay fútbol todos los días. Entonces realmente te agradezco por ahí. Hablando de fútbol... Estos partidos que Racing debería ganarlo... Bueno, no lo gana. ¿Vieron que yo le dije yo a Racing? Racing juega contra Racing. Con su pasado, con su fantasma, con su enemigo, con ellos mismos. Y después juega contra Atlético Tucumán. O sea, tiene que jugar ellos mismos primero. Después su otro, ellos mismos. Y después contra Atlético Tucumán. Es como que nunca, nunca... No te termina de convencer Racing. Y mirá que tiene equipo, muchachos. O sea... ¿Qué más quiere? Ahora fichó a Luciano Vieto, creo. Ya no sé si está confirmado eso. Pero... ¡Loco! ¿Esto es una buena incorporación? Ya sé yo. Es más nueve. ¿Qué? Roger Martínez, por ejemplo. Que hoy jugó Roger Martínez de nueve. Y yo a Roger Martínez no lo veo como nueve. Lo veo como segundo delantero. Pero bueno. Eh... Pero... Sí. Luciano Vieto. Lo fichó. Capazos de autito. Pero... La verdad que quieren que le diga. Racing muy flojo. Dejó de pasar una chance. Aria, Mura y César. Basso, Quiroz, Sosa, Baltasar Rodríguez. Almendra, Quintero, Salas y Roger Martínez. El equipo que tenía. El equipo que presentó. Perdió contra Tético Tucumán. O sea, Tesuri a los 30 minutos de un buen pase de la Pulga Rodríguez mete el primer gol. Y una buena definición es Tesuri. Pero... Pero durante el transcurso del partido, lo vi perdido a Racing. Si vos me decís, bueno, la semana pasada jugaste contra Independiente en tu cancha con un jugador... Independiente tenía con un jugador menos. O sea, vos metiste toda la carne. O sea, lo cagaste a pelotazos, por así decirlo. Lo pusiste contra la pared, lo pusiste contra la cuerda. Bueno, bárbaro. O sea, está bien. Como tiene que ser. Está bien. Está perfecto. Como lo tiene que ser Bóscar. Como lo tiene que ser River. Como lo tiene que ser Racing. Como lo que tiene que ser Barcelona. El Real Madrid. El Chelsea. O sea, ponerlo contra la pared. Después, si la pelotita no entra, bueno. Es otra cosa. Pero vos mostrás que lo cagas pelotazos. Que tiras centro. Que tiras tiro de esquina. Que lo taca por derecha. Lo taca por izquierda. Lo taca por el medio. Le pega por acá. Le pega por allá. Le pega el 2. Le pega el 5. Le pega el 8. Le pega... Ta, 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 ta. Bueno, por lo menos listo. Bueno, no quiso entrar. Viste esas cosas. Viste que esas cosas que solemos decir siempre. Está perfecto. Pero... No jugás a nada. O sea, no hacés los puestos. Tenemos poca llegada. Hoy Racing tuvo poca llegada claras. Hoy Racing no jugó como... Debería jugar. Hoy por lo menos... Yo pienso que... A ver. En un fútbol de 28... En un 28 equipo que hay. Con dos descensos. No puede haber 5. Perder 5. Ganar 5 a 0. 6 a 0. Es medio raro eso. Pero... Sí. La estadística de que... Eh... Boca, River, Racing... Cualquier equipo. Porque hoy en día... Bueno, tiene que marcar la diferencia los Boca, River, ¿no? Pero... Racing... Tiene que demostrar... Que quiere competir. Racing, por supuesto que está pensando más la Copa Sudamericana. Porque realmente ahí... Y aparte de este año hay... Hay elecciones, si no me equivoco. No me equivoco si es este año o el año que viene. Me parece que es este año. Que se postuló Milito. Entonces... No sé que... Que... Que para dónde va a ir. Porque el plantel que tiene... Es terrible. O sea... Son jugadores que son... La verdad... Yo no sé si les hace falta algo más, pero... Pero la verdad... Para lo que es Racing, muchachos... Es jugadores. O sea... Viste, qué sé yo. Pero bueno... Hoy perdió contra Atlético Tucumán. Una vez más le gana... Atlético Tucumán le ganó a... A Boca. En la cancha de ellos. Le ganó a Racing. Los cambios... Eh... No resultó. Pero bueno... La verdad es que este torneo nadie lo quiere ganar. Al parecer. Eh... A ver... Clasificación. Vélez está puntero con 28... Con 27 puntos. Lo sigue Atlético Tucumán con 25. Hoy perdió Huracán. Contra Tigre. Huracán perdió. Contra Tigre. No es que perdió Huracán contra River. Ponéle. Por decirte un ejemplo. No. Perdió Huracán. Huracán se ganaba. Eh... Quedaba como puntero. Eh... Perdió la chance. Después. Vélez. Atlético Tucumán. Huracán. Talleres. Unión. Son los 5 que están punteros. Los 5 punteros. Son los 5 que están... En el primer puesto. Después. Sexto. Instituto. Racing. Boca. Deportivo. Corriesta. Y River. Así completa los otros 5. Buah, hermano. ¿Nadie quiere ganar este torneo? ¿Nadie lo quiere ganar? ¿Tan mal estamos, che? El país que somos campeones del mundo. Las campeones de la Copa América y todo eso. ¿Tan mal estamos, che? A mí me pone contento que... A ver. Yo soy de Boca. Yo prefiero que salga campeón. El año pasado hubo distintos tipos de campeones, ¿no? Rosario Central. Estudiante. Tuvo campeón. Bueno, fue campeón River. Hubo diferentes tipos... De equipos que fueron campeones. Me gusta. Porque hay una competencia. Yo no quiero un monopolio. ¿Me entendés? Es raro esto lo que estoy diciendo. Pero yo no quiero que juegas toda la Copa y lo único que gana es solamente un equipo o dos equipos. Tenés 28 equipos. Es lo mismo que el descenso. No puede haber dos descensos si hay 28 equipos. Es poco. Tiene que haber más descenso. Me explico. Es como que no cierra. Pero bueno. Eso debería modificarlo. Si van a dejar los 28 equipos... Bueno, pero que la cancha esté impecable. Que esté llena. Llena. Porque la cancha tiene que estar llena. Porque son capaces de cobrarte 30, 40 mil pesos. 50 mil pesos. Que no sé. Porque son capaces de cobrarte fortuna. Y la cancha está vacía. Y la cancha del partido entre Argentina contra Chile. Se cobrará mínimo 75 mil pesos hasta 200 mil pesos. Argentino. Entonces dale, loco. Estoy hablando a favor del dirigente. No estoy hablando en contra. Está perdiendo plata el dirigente. Y hoy Cueta gana el mango. En todos los aspectos Cueta gana el mango. Pero bueno. Se ve que ellos no quieren... No sé. No quieren la prolijidad. No quieren tener el público... La cancha llena. No sé. Pero bueno. Algún día le voy a entender el por qué. Pero bueno. Perdió Racing. Está a 6 puntos. A ver. Quedan 13 partidos. Si no me digo, ¿no? Sí. Son 27. Quedan 14 partidos. Pero... Vamos a ver cuánto... Hasta cuándo aguantará Vélez. Y Atlético Tucumán. Y Huracán. Yo ojalá que lo dé. Para mí. Que sea campeón que sea. Viste. Como para... Sea entretenido esto. Pero bueno. Les mando una besa a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estaremos viendo en algún otro momento. Saludos.